El presidente Vizcarra va a seguir en modo mau, incendiando la pradera. Ha salido a plantear que si el Congreso no acelera las reformas que le ha enviado, comenzará con un tema de recolección de firmas para el referendo. Y es que es netamente populismo puro. El populismo casualmente se nutre del descontento popular. Busca entre el descontento popular cuáles son las propuestas que más le pueden gustar al pueblo. No interesa para el caso si esta propuesta desestabiliza un país, causa problemas económicos. No interesa. El tema es mantenerse en el poder y mantener niveles de popularidad. Es una especie de adicción a tener a la gente cerca, a la que le crea. Y en este escenario germinan estas medidas populistas. El populista recoge esas propuestas, las plantea y gana los vítores del pueblo. Y como ven salen desde las encuestas, aumentan las encuestas. Y es un proceso que se da en casi todos los lugares donde ha habido populismo, que luego termina en una cosa más complicada. Comienzas básicamente ubicando cuáles son esas propuestas que el pueblo pide y que podrían ganarte aplausos. Luego las planteas y luego le dices al pueblo, el causante de todo ese malestar es como siempre el Parlamento. No me refiero al nuestro, me refiero a cualquier Parlamento del mundo. El Parlamento, recuerden a Chávez, ocurrió lo mismo. Dijo que había tales males que deberían remediarse y que el Congreso venezolano tenía la culpa. Ya sabemos lo que ocurrió después. Pero una vez que has enfrentado a quien le has dicho que tiene la culpa, lo que buscas es enfrentar a la ciudadanía con el Congreso. Que es lo que están planteando algunos hoy en día. Irse a colocar y algunos extremistas quieren hasta incendiar el Congreso. Es una locura esto. Y el señor presidente detrás de todo esto, incitando con estos odios a que se generen estas corrientes que son bastante peligrosas. Y la última etapa en estos procesos es cuando ya lograron desprestigiar al Congreso. Lograron que la ciudadanía enfrente al Congreso. Es cerrar el Congreso y poner uno a tu medida. O sencillamente no tener Congreso, con lo cual se genera ya una dictadura al estilo Chávez, al estilo Maduro y al estilo de todas las pseudo revoluciones contemporáneas que se han dado, sobre todo en Latinoamérica. Pero yendo al referéndum en sí, como medida populista es más potente. No solamente le estás diciendo a la ciudadanía que el Congreso tiene la culpa, sino lo quieres hacer participar en un referéndum con unas propuestas que ya diversos constitucionalistas han indicado que son un despropósito. Que son hasta contradictorias entre ellas. Pero también me parece mal que Keiko Fujimori salga a querer legitimar este referéndum, indicando que están viendo los tiempos, que están trabajando. Es decir, estamos en la misma posición. Si populismo, lo vas a enfrentar con el populismo por temor a la calle, estamos en problemas. Necesitamos pues liderazgo que sepan decir no cuando es no, porque no conviene al país. Si tenemos un presidente que está tratando de hacer populismo para ganar algunos puntos en encuestas, necesitamos una oposición más firme, que pueda parar estos despropósitos, que pueden llevar mañana más adelante a situaciones políticas muy complicadas en el país, como le hemos dicho, como ha ocurrido en otros lugares del país. Así que a poner un poco las cosas en orden, esa oposición, que aprenda a frenar despropósitos y que aprenda a controlar populismo para no tener mañana más tarde cierres del Congreso y gobiernos dictatoriales, que de eso ya tuvimos suficiente en la región, creo. Por otro lado, se viene anunciando ya la salida del primer ministro Villanueva, un tema que ya lo habían venido comentando. Y el problema en sí que le están achacando es básicamente, considero que es el sector de PPK, es que ha sido muy allegado, señalan ellos a los fujimoristas, sus archienemigos, y eventualmente hasta habría propiciado estas reuniones con Keiko, de las cuales, por supuesto, ellos no sabían nada y se enteraron, igual que todos nosotros, a través de las declaraciones de Keiko Fujimori. Y esto generó un malestar que le podría eventualmente costar el puesto. Pero más que esto, más que la salida, preocupa a quién va a entrar. Porque si el presidente va a seguir con esa manera de gobernar confrontacional, como le decíamos, incendiando la pradera cada día, a través de sus declaraciones, puede cometer el despropósito de colocar a una persona totalmente confrontacional. ¿Para qué? ¿Por qué colocaría y por qué no una persona de consenso, una persona que tenga un peso político específico, que pueda sentarse a negociar con la oposición una agenda fija, una agenda permanente para acabar el 2021 con un tema de reformas, aunque sean mínimas, que la ciudadanía debería estar esperando? Pero si coloca, les decía, a una persona bastante confrontacional, ¿qué es lo que buscaría? Entiendo yo que si va por ese tema, lo que está buscando no es solamente el cambio de ministro, está buscando el voto de confianza. Busca un confrontacional que se vaya nuevamente a enfrentar al Congreso, buscando que no le den la confianza para poder llegar al nivel 3 en los procesos populistas de cerrar congresos. ¿Es eso lo que se está pretendiendo hacer desde ese grupo político, desde el gobierno? Creo que está entrando en un tema bastante delicado. Ya estamos poniendo en riesgo por intereses, por puntos en encuestas, en los intereses nacionales. Mucho cuidado con eso. Busquen en lo posible, si van a hacer los cambios realmente, un presidente del Consejo de Ministros que sea de peso, que sea respetado por todos y que pueda sentarse en la mesa con la oposición a ponerse de acuerdo en una agenda común, en una agenda país. Y respecto a este ataque feroz contra el fiscal Chávarri, pues es en realidad sustentado en algunas pruebas deleznables, porque no veo mayor información o mayor prueba o indicio razonable o varios indicios que me lleven a pensar que habría una conducta delictiva o algo parecido en el tema de Chávarri. Y es una campaña muy bien orquestada, una campaña millonaria, participan todos los medios de comunicación, bueno, no todos, pero casi todos, todas las bancadas, también algunas de oposición, como es el caso y algunas del gobierno, la gobernista, la de PPK, es una de las más activas en el tema de Chávarri, luchar por que salga Chávarri, están yendo hoy día del Congreso un grupo de izquierda con el grupo de Acción Popular y el grupo de Pedro Pablo Cuchis que dejaron un documento exigiéndole que se retire Chávarri. ¿Por qué tanto apuro? No veo en realidad una prueba sólida como para imputarle algún tipo de responsabilidad, haberse reunido con periodistas, haber mentido respecto a esa reunión, no me parece, o un informe en el Congreso y viene una enumeración de nombres nomás que han sido mencionados, pero que no se señala algún tipo de responsabilidad, no me parece prueba suficiente, más bien me parece que una campaña millonaria como la que se está montando obedecería a otro tema, al tema de que ya en esta semana los colaboradores eficaces en el tema de la vallato van a entregar la documentación que sustenta todo lo dicho por ellos cuando fueron interrogados y esto traería según indica muchos problemas a ciertos notables, muchos niveles de responsabilidad, inclusive se indica que hay transferencias bastante delicadas, recorremos que el caso es muy amplio y podría eventualmente llevar a Chávarria a que se produzcan detenciones inmediatas o temas parecidos y esto complica la vida a muchos y al parecer serían estos tantos los que están un poco detrás de esta gran campaña. Esperemos, entre tanto no haya una prueba sólida, yo creo que debe seguir Chávarria, la oposición todavía debe guardar un respaldo a él hasta el momento al menos que lleguen estos documentos que se evalúen, se meritúen y se lleven las acciones que correspondan dentro del marco de la justicia y el derecho. Con nosotros hasta aquí nos vemos en la siguiente edición como siempre en Entre Líneas y a través de Alerte Empresarial. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumir. Tu empresa merece decisiones informadas. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Tu empresa se merece decisiones informadas.